Acá tenemos los chicos de la Submisión Kayak y Submisión Náutica del Club, que bueno, todo pulmón también trabajando, como les comentaba, bueno, tuvimos la desgracia hace un tiempito de que se nos rompió el muelle y ellos automáticamente dijeron, bueno, acá estamos Edu, te vamos a dar una mano y acá están, está Darío y Darío va a seguir contándoles. Bueno, Darío, eso, contanos un poquito, ¿cómo estaba el muelle y en qué etapa están ahora? ¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Bueno, sí, te queremos comentar que, déjame adelantar un poco o agregar esto que nos convocó, nosotros formamos una agrupación de calles de acá de Salto, algunos nos conocen, somos escape, se llama la agrupación, que significa Salto Calle de Pesca, si bien tiene la denominación de pesca, pero en realidad lo que hacemos nosotros es travesías, salidas grupales, hemos organizado al río Paraná, acá en el río Salto, hemos hecho varios, hemos hecho una muy grande de 50 calles hace un par de años atrás, un poco más antes de la pandemia. En definitiva, somos una agrupación que en este momento estamos representados por Damián Pesca, bueno, quienes hablan, y también hay otros chicos, somos siete en total, ¿no?, en la comisión de estas, que es una agrupación sin fines de lucro. Nos convoca Eduardo hace un año atrás, cuando nos convoca al mes, más o menos, tuvimos la mala suerte de que se nos cae el muelle, pero la fortuna de que no había ninguna salida, ninguna agrupación, nada que, ningún kayak estuviera trabajando, perdón, trabajando, remando, ni nada por el estilo. O sea, por suerte, tuvimos esa suerte. Pero bueno. No hubo herido, no hubo accidente. Exactamente, sí, de un día para otro nos encontramos con el famoso muellete que, bueno, tiene su baño y por la erosión del agua y todo eso se cayó, ¿no? Bien, respecto a tu pregunta, lo que hicimos una vez que tomamos, digamos, un poco el mando de esto, es tratar de ordenar un poco lo que es la guardería que está ahí detrás nuestro, ¿no?, enfrente nuestro, y empezamos a trabajar acá con el muelle. Gracias al arquitecto Fernando Olives, ¿no?, Fernando Olives, que nos dio una mano con el tema del diseño de este muelle, porque si bien es algo que queremos que sea duradero, o sea, no podíamos hacer algo de material por el hecho de los costos, entonces lo que se va a hacer es todo de hierro, y es un muelle, si bien un poco le dicen flotante, pero esa no es exactamente la función. Este es un muelle que va a ser, con esto que está acá, va a ser levantado a través de un malacate, ¿no?, y el muelle va a tocar hacia el agua, y como usted bien sabe, acá en el río Salto hay una bajante y una subida importante cada tanto, entonces la idea del muelle justamente es eso, que cuando haya bajante con el malacate lo podamos nivelar. Y a su vez va a tener la función de que subimos los calles ahí en ese muelle, que va a tener un metro ochenta, dos metros de ancho, por un metro, un metro diez de ancho, de largo. Se suben los calles con ese muelle hasta esta altura, y acá simplemente nos queda un par de escalones para poder avanzar acá a la guardería. Bien, ¿en qué etapa está esto? Por eso hemos trabajado con un albañil en Norberto, un muy buen trabajo hizo de colocar pilotines acá, justamente dirigido por Fernando, que ya había comentado, unos pilotines que están a ochenta centímetros, acá donde está el malacate va a un metro más o menos, la función justamente de esos pilotines es sostener el riel que va a ir ahí arriba del muelle, y ahora el herrero está trabajando justamente en su herrería con el muelle y toda la otra estructura. Calculamos, veinte días, un mes más, lo tendríamos estar funcionando, un poco más, un poco menos. Eso es importante, eso te iba a preguntar, ¿cuándo creen que se finalizaría la obra? ¿Es probable entonces que para el próximo verano esté finalizado completamente? Totalmente, sí, sí, por eso te digo, la idea es no menos un mes estar funcionando, porque si bien esto es lo principal, si no tenés esto, bueno, este verano prácticamente no lo pudimos usar, por una cuestión de seguridad y por una cuestión de que no tenés cómo bajar ni subir el cassette, entonces justamente la idea es finalizar ahora en menos de un mes, se extiere un poco más, se extiende un poco más, no importa, pero la idea es justamente como decís, en el verano estar funcionando. Ok, y bueno, lo importante de todo esto y de que también, así como hace el club, tiene mucha gente que lo acompaña, que los ayuda, que les colabora, después también presentarlo a la sociedad para que la gente también se sume, ¿verdad? Sí, 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 es muy importante también realizar la invitación a toda la gente de Salto para que se sume también a esto. Nosotros tenemos muchos conocidos ya que han navegado con nosotros en este río y también se extiende la invitación a ellos para que puedan venir a dejar el calle acá, para que puedan bajar el calle acá donde tengamos listo el muelle. Obviamente, venir al club, que es un club de la familia, como dice Eduardo siempre, que es para todos, o sea, es un club privado, pero es para todos, o sea, el que quiera acercarse, se puede acercar, puede compartir con la familia tranquilamente, puede venir a remar, a jugar al tenis, a jugar al fútbol, tiene muchas actividades para hacer acá adentro. Con respecto a esto, digo, ¿cómo puede la gente colaborar, por ejemplo? ¿Hay alguna forma? Bien, sí, muy buena tu pregunta porque justamente queríamos apuntar un poco también a eso y hacer un llamado a la solidaridad, si así se puede llamar, porque nosotros tenemos acá, cuando tomamos la guardería, hemos tomado la decisión acompañado con Eduardo de cobrar una cuota de, que es lógico, esto es algo privado, entonces se cobra una cuota mínima de 500 pesos, o sea, mensual para dejar el calle acá. Para qué es eso, justamente, para el muelle que no lo teníamos previsto, teníamos, antes de esto teníamos pensado varios proyectos más, que es acomodar las camas que tenemos acá, hay cerca de, corríjame, chico, 40 camas, más o menos, ¿no? Y bueno, tendremos en este momento unos 25 o 30 Cajas, de los cuales quizás hayan socios firmes que están pagando la cuota, 3 o 4. Entonces, lo que hemos hecho, hemos tomado la decisión con la subcomisión, es hacer un relevamiento de todos los socios, tratar de buscar de socios que no sabemos de quién son los Cajas, vamos a dar un plazo, un mes, dos meses, a que aparezcan y invito a los socios que tienen Cajas de acá que se acerquen, justamente para que nos digan, este es mi Cajas, y bueno, charlemos, la forma de que puedan pagar la cuota, yo sé que hoy día 500 pesos es nada, ¿no? Pero por ahí a algunos se les complica, bueno, no hay drama, se charla, pero la idea es hacer un relevamiento, ubicar los socios que estén, digamos, activos, que paguen su cuota, y va a haber otro que quizás no aparezcan o que no sepamos quién es, y bueno, lamentablemente, lo tengo que decir, haremos una rifa, haremos una venta de esos Cajas, justamente para tratar de solventar estos gastos que estamos teniendo, y a su vez, a esto iba, invitamos a nuevos socios que se sumen, que va a haber camas libres, va a haber lugares libres, que quieran dejar su Cajas acá en la guardería, con una cuota mínima de 500 pesos mensual, que se abona, y bueno, de esa forma pueden dejar su Cajas, le quedará cómodo para bajar, y puede usar el muelle y la guardería cuando disponga y cuando quiera. Bueno, se está como reordenando, ¿no? Todo. Sí, no, están tremendos los chicos, están tremendos los chicos, están muy entusiasmados desde el primer momento, en una época complicada, que nos tocó, pero bueno, acá los ves, ellos están acá, firmes, y bueno, por supuesto que esto va a generar, obviamente, raíz, como se han hecho en la década del 80, que muchos deben recordar, que se iba para Recife, que venía gente de Roja, que se comía en el asado, o sea, nada, una vida social, una vida social, vida de club, que es lo que aspiramos, y es lo que, bueno, gracias a Dios, de estos chicos me estarán acompañando y comprenden la misma idea. Déjame comentarte algo, por ahí, Pexa, si querés comentar el tema de los proyectos que tenemos, hacer travesías y eso, ¿eh? Eso es interesante, porque también es un deporte que a mucha gente le gusta, ¿verdad? Sí, 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 tenemos unos proyectos acá con los chicos, del tema de ciclismo también, de lo que es calla, de organizar algún cicloturismo, que para salto estaría muy bueno, tenemos algunas agrupaciones también, pero, bueno, esa es la idea que tenemos en mente, ¿no? Claro, y sí, fomentar un poco más lo que es también el turismo en nuestra ciudad, que esto es parte también de eso, ¿no? Exactamente, sí. También surgió, obviamente, son proyectos que se van a ir surgiendo y en base a colaboraciones que tengamos y en base a, bueno, ir pidiendo a la gente, por así decirlo, pero la idea es hacer travesías acá que salgan desde el Club Náutico, ¿no? Hacer una escuelita de calla, si tenemos el dinero, si Eduardo nos apoya y si, bueno, conseguimos sponsor, por así decirlo, y a su vez hacer clínica de calla, o sea, de técnicas de remada, técnicas de, no sé, de lo que venga en todo referente al calla. Entonces, son los proyectos que tenemos, como obviamente se van a ir dando en la medida que vaya surgiendo, ¿no? Me encanta, me encanta porque hay como mucha actividad, muchas cosas para hacer. Y por supuesto, y vos ya tenés que estar pensando en el verano, en venir a verano. Sí, siempre me decís lo mismo. Y siempre digo lo mismo, por supuesto. No, les agradezco, la verdad que estamos contentos con muchas expectativas y con muchas ganas, ¿eh? Muchas ganas de salir adelante. Bueno, me alegro, me alegro. Chicos, felicitaciones. Muchas gracias. No, gracias a vos por venir, porque la verdad que esto es algo que nos ayuda a nosotros a fomentarlo y a justamente que conozcan el... Queremos saber, ahí... Bueno, yo soy bastante gran, soy más o menos de Eduardo, y conozco el viejo club náutico, lo que era, que tenía una función muy buena que tenía acá en Salto y la verdad que había mucha gente y mucha gente cuando vea esta nota se va a acordar del viejo club náutico. La verdad que queremos que vuelva a eso. Queremos remontarlo y queremos que sea eso el viejo club náutico. Muchas gracias. No, gracias a vos.